Los anuncios sobre la asignación directa de contratos para obras y servicios en Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, CFE, se acumulan. Uno de los últimos es que será la canadiense Hidrokebeck la encargada de rehabilitar las 60 hidroeléctricas de la empresa a cargo de Manuel Bartlett. Se va a firmar un acuerdo de cooperación entre Canadá y México. Para modernizar nuestras hidroeléctricas, va a haber una coinversión. Esto va a significar aumentar nuestra producción eléctrica, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sobre el acuerdo, sin precisar el costo de los trabajos. Puedes leer, gasolina sin IVA en la frontera norte desde el 1 de enero. Fernanda Ballesteros, coordinadora del Área de Regulación y Competencia de México Evalúa, consideró. Que aunque Hidrokebeck es un referente internacional preocupa, la poca información. No hay la claridad suficiente para saber de qué se trata, aunque parece ser más un acuerdo de coinversión, pero el objetivo de Hidrokebeck es incrementar sus ganancias. La empresa tiene un consejo de administración que toma las decisiones operativas y que se integra por tres representantes del gobierno y tres asesores externos. La labor del presidente y de la Secretaría de Energía es crear el marco normativo del sector, más no intervenir en las decisiones operativas de la CFE, dijo. Las actitudes que ha demostrado el presidente en los proyectos de desarrollo de infraestructura, que también incluyen el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Pemex, apuntan a una «nueva centralización» de la toma de decisiones, dijo. Te recomendamos. Comenzará en enero construcción del aeropuerto en Santa Lucía, López Obrador, mientras más transparentes, más claros y más competencia haya, para asignar contratos de obra pública, eso es por lo que hemos velado todos, por décadas, que cuando uno va a contratar algo como gobierno o va a dar una adjudicación como gobierno, que sea transparente, que sea claro y que sea competido, comentó Vanessa Rubio, senadora del PRI. Sobre el tema de la refinería en Tabasco, la Comisión Federal de Competencia Económica, COFEC, había señalado la posibilidad de acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, para echar abajo las reformas del Congreso de esa entidad a la Ley de Obras Públicas y de Adquisiciones para Asignaciones Directas, sin licitaciones, la cual entró en vigor el domingo 14 de octubre. Finanzas American Airlines cierra vuelo a Puebla. Finanzas aseguran calvario fiscal para la frontera. Coparmex pide claridad Finanzas IFT, preocupado por recorte de presupuesto.